El día de hoy vamos a jugar un juego de terror. Aquí estoy con Dayanara, mi novia hermosa, perfecta. ¡Hola! La verdad es que ella no quería ser parte del video de hoy. ¡No! Pero la forcé porque soy un buen novio. Así que hoy vamos a jugar un juego que se llama Emily quiere jugar. Otras veces hemos jugado Five Nights at Freddy's, Outlast. Pero nos han dicho que este juego es aún peor. Entonces vamos a ver si nos asustamos. La verdad es que los dos somos súper miedosos. Así que lo vamos a empezar. Una persona va a estar controlando el juego y la otra persona va a estar escuchando. Nunca hemos jugado esto, no sabemos cómo jugarlo, no sabemos nada. Vimos 15 minutos del tráiler y dijimos, da miedo. Ese lo queremos. ¡Va! Pues vamos a ver cómo nos va. Empezar un nuevo juego, ¿listo amor? ¡Hola! ¡Ay, escucha hello! ¡Tu pizza llegó! ¡Tu pizza llegó! Empezó horrible. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezas tú? Escuchen. ¡Bum! ¡Bum! A ver, ok, se mueve así. ¿Cómo se pica? Ok, con A. ¡Ay, un muñeco! ¿Qué escuchas? Se escucha que está lloviendo, está lloviendo. ¿Pero qué pasa si me acerca el muñeco? No sé, pero... ¿Me acerca? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se ve horrible! Es que me da miedo no estarla viendo. Ok, voy para acá. ¡Ay! ¿Qué? Se escuchó. Una puerta se abrió, una puerta se abrió. Y pasos, hay pasos, hay pasos. Esa puerta. No manches. Fue esa puerta, fue esa puerta, fue esa puerta, fue esa puerta. Se escuchan pasos. Amor, no quiero darme la vuelta, no quiero darme la vuelta. Es que escuchan pasos atrás de mí. ¡Ay! Ahí sigue, ahí sigue. Asegurte, pensé que era para acá adentro. ¿Ok? ¿Por acá qué hay? ¡Ay! Esos son los pasos que escucharon los pasos de muñeca. ¡Ay, el payaso! Se escucha pasos. Se ve horrible. A ver, acá sigue la muñeca, ¿ok? No ha pasado nada con esa muñeca. Se escucha pasos. Pasos. ¿Pasos? ¿Dónde, dónde? ¿Pasos? Perro. ¿Perro? Me dijiste perro. Oh, son tus pasos. Ah, son tus pasos. Son mis pasos, amor. ¡Ay! Se escuchó. ¡Oh, oh, oh! ¡No está el payaso! ¡Ya no está el payaso! ¡Ya no está el payaso! Amor, ya no está el payaso. ¿Qué es esto? Me encerraron aquí abajo. ¿Tú de abajo? A ver, hay que ver. Yo creo que es escapar. A ver, hay que buscar también más hojas para ver si hay más instrucciones. Si hay más instrucciones, pues ya les podemos salir de aquí. Voy a entrar por acá, ¿eh? A ver qué hay. ¿Por qué? No. Ah, ok. Let's play at midnight. Hay que jugar a la medianoche. ¡Ah! ¡No, muñeco! Hola. Casi lo minté. Ok. Hola, amigo. ¿Tienes un cuchillo aquí al lado, papi? No me siento cómodo. Juguemos a la medianoche. A ver, hay que checar qué dice la compu. Gracias. Rastreador de entrega, gracias por su pedido. O sea, teto, teto. O sea, sobrevivimos. Teto. No, pues nos regaló. ¡Ya no, ya no! Ya no está el lele este. Ok. Oye, está súper horrible. No manches, no. Súper creepy. Los sonidos están muy feos. Vamos a ir para acá, vamos a ir para acá. Ahí pasó alguien, pasó alguien, pasó alguien, pasó alguien. Pasó alguien ahí. Hay alguien atrás, atrás. No manches, no sé. Voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta. No escucho, una risa de un niño. Güey, solo vi su sombra, t***. Solo vi su sombra. Ya no está, ya no está. Prétala, t***. Una puerta se abrió, una puerta se abrió. Una puerta se abrió. Güey, está al lado. Está al lado. Ya no quiero jugar. Ya te toca, te toca. No, ya te toca, te toca. No, ya no quiero. Ya no quiero. Yo me pongo los audífonos. Yo me pongo los audífonos. A ver, a ver. La niña está ahí, amor. Nos va a hacer cosas. Exacto, exacto. No quiero, no quiero. No quiero. Ay. Ok. Ok. Esta es la niña. Se escucha horrible. Se escuchan los pasos. Pero, ¿por qué vas así ahí, amor? Ve así. Salúdala. Salúdala. Dice que no la veas, ¿no viste? Ay, sí, es cierto. A ver, voltea a ver si no está ahí. ¿Dónde está? Ya no está. Ay, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué ves el techo? Tiene los ojos. Tiene los ojos tapados. Tiene los ojos tapados. Tiene los ojos tapados. Ok, corre, corre, por aquí. ¿Qué te hace? Me asusté tanto que te pido un golpe. Esa sí fue uno de los peores que hemos sufrido en mucho tiempo. Esa sí estuvo asqueoso. Ok, pues al parecer así no se juega. Hay que jugar a otro. ¿Quieres tú escuchar? Sí. Al parecer no hay que acercarnos. No hay que acercarnos a la niña. Nada. Oye, está horrible. Todo está apagado. ¿Por qué todo está apagado? Todo está apagado. Ay, escucha a la niña. Ay, esa burra de dónde salió. Nunca la vimos. Ya la quieren. Nunca la quieren. Una vez. Sí está asqueroso el juego. Está asqueroso. Ok, chicos. En vez de solo entrar a jugar otra vez y que nos asuste y ya. Vamos a buscar cuál es el objetivo de este juego. Porque si no, solo vamos a estar dando vueltas hasta que nos asusten. A ver. A ver, Emily quiere jugar como ganar. A menos que sea de esos juegos que no se pueden. ¿Qué se tiene que hacer? A ver. Es la antagonista principal del juego. Es una niña fantasma de pelo blanco y ojos grises. Ella aparece de las 4 a las 5 de la mañana. Y al hacerlo, juega un juego de escondidas con el jugador. Quien debe buscarla y encontrarla antes de que se acabe el tiempo. O sea, tenemos que buscarla. Tenemos que buscar a la morra que nos va a matar. Sí. Ok. ¿Qué es eso? ¿Se abrió sola? ¿Se abrió sola? Esa madre no fui yo. ¿No? No. Ok. Ay, la niña. La niña. Va a aparecer. Va a aparecer. Ahí está. Ok. La atrapaste. La atrapaste. Te iba a espantar. Te iba a espantar. Estaba a nada de espantarme. ¿Pero ahora qué hago? ¿Qué hago? No, macho. Se volteó. Se voltea hacia dónde estás. No se va a desaparecer. No la pierdas de vista. 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 No. No. Ok. Pues ya la encontramos. A ver si no apaga la luz. Se apaga la luz. Solo hay que prender la luz. Aquí tengo para prender la luz. Ay, no quiero. Emily, no quiero jugar, morra. No. No, 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 no. Listo. ¿Viste cómo se movió? Se acercó. Se acercó. Ay, no quiero. ¿Cómo se gana? Ya la encontramos. No manches. Está haciéndola así. No manches. ¿Cómo se mueve? Se mueve horrible. Se está acercando a la luz. Como al DS para apagarla. Ella quiere apagar la luz. Ella quiere apagar la luz. Ya, ya. Yo voy para acá. Yo voy para acá. Para que no pueda apagarla. O sea, para estar viendo esto. No, ya se volteó con nosotros. No manches, no manches, no manches, no manches. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ya, ya no la molestes. Esa es mi vida. Ya no molestes. Pero es que ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? No sé. La dejo aquí, me voy. Hola, amiga. ¿No le puedes tocar? ¿Sí le puedes tocar? No le puedes ver tocar, sí. No. Desapareció la hija de su güero. No manches, no, no, no. ¿A dónde se fue? Se desmaneció, se desmaneció, se desmaneció. Hola, mamá. Ella estaba, estaba atrás de nosotros. A ver, pues ya la encontramos. No. ¿Qué quieres? Pero es que neta no sé cómo ganar. O sea, ya, ok, ya la tenemos. Se supone que tenemos que encontrarla antes de que nos encontrara. Ya la encontramos. Ok, pues hay que, hay que... ¡No, ya no está! ¿Dónde está? No manches. ¿Dónde está? Ahí estaba, güey. Vete a la... Güey, ¿cómo llegó ahí, amor? Ay, yo ya no quiero jugar. No estás jugando. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la pantalla, en la ventana, en la ventana. ¿Qué es eso? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Me voy, me voy. Bye, bye, bye. Me regreso, me regreso a mí. Se escuchó horrible, ¿no? Se escuchó una risa. ¿Qué es eso? Ese fue el payaso. Amor, creo que esa no era ni Emily. No, ese era el payaso. No, no, la primera no era Emily, porque ella sale hasta las 4 de la mañana. Entonces, el punto es sobrevivir hasta las 4 para ver a Emily. El que nos estaba atacando era otra cosa. Es que además se supone que al jugar este juego estás invitando cosas a tu cama. ¿Neta? ¿Es neta? Yo no voy a jugar eso. Yo no voy. Ya no voy a jugar eso ya. Por eso hicimos las B. Ya, 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 ya. Yo ya no voy a jugar eso ya. Bueno, chicos, yo creo que eso es todo para el día de hoy. Si quieren una parte 2, otra vez con Dayanara. Denle like, comenten. Solo llegamos hasta las 1 de la mañana, entonces vamos a ver si luego, o sea, si les gustó. Pues ya, intentamos llegar por lo menos hasta las 4, ¿no? Para ver a Emily. Pero wow, sí estuvo, sí estuvo fuerte. Ya no me quiero dormir. Pero bueno, chicos, eso es todo. Los amo y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.